¿Qué onda, panas? Bienvenidos a todos y a todas a un nuevo vídeo en mi canal y bienvenidos, como todos los martes, a un nuevo resumen de Monday Night Raw. Por fin, chicos, a falta de dos semanas, WWE más o menos empieza a mencionar la existencia de Survivor Series. Antes de empezar, os recuerdo que en este vídeo podéis sumar una participación extra en ese sorteo para suscriptores, dejando un fuerte like, por supuesto, estando suscrito y con un comentario aquí abajo. Además, siguen activos los sorteos tanto para miembros del canal, para mis seguidores de Twitter y también para mis seguidores de Instagram. En la descripción de este mismo vídeo tenéis todos los enlaces. Y también os voy a pedir, por supuesto, que si todavía no sois suscriptores del canal, apoyéis mi contenido con esa suscripción, activando también la campana de notificaciones y, muy importante, dejar un fuerte like. Y sin más, chicos, vamos allá con el resumen del programa de Raw del 8 de noviembre de 2021. Yo soy Robert, let's go. Justo antes de dirigirnos al ring, nos enfocaban a Kevin Owens y a Biggie en el backstage. Owens sigue tratando de disculparse con el campeón por lo ocurrido la semana pasada, pero a Biggie la verdad que no parece importarle demasiado. Tras esto, el mesías de los lunes por la noche, Seth Rollins, aparece en el cuadrilátero y se autoproclama como la cara de Monday Night Raw. O como él lo dice, Monday Night Rawlings. También nos recuerda que Kevin Owens no es el tipo bueno que aparenta, es alguien que a la que puede te apuñala la espalda. Nos recuerda el caso con Sami Zayn. Y precisamente Kevin Owens sale furioso directamente a por Seth Rollins con la mala suerte de que el mesías acabó huyendo, recibiendo únicamente un par de golpes. Como ya se anunció la semana pasada, ambos protagonizarían el main event de la noche en un combate uno contra uno. La primera lucha de la noche sería una de esas que cuesta de digerir, como un polvorón sin un vaso de agua. Estoy hablando de una lucha 4 contra 4 entre los equipos que forman la división por parejas masculina. En este combate tendríamos el regreso de AJ Styles, quien está ausente prácticamente desde Crown Jewel. Y durante ese tiempo su pana, su colega Omos, ha estado sembrando el caos en la división tag team con esas interferencias arrasando con todos, vaya. Y en el día de ayer, chicos, repetiría. Porque tras un malentendido entre Robert Root y AJ Styles, que formaban equipo, Omos decidió darle la espalda a sus panas atacando a Robert Root. Y aunque parezca increíble, terminaron igualmente llevándose la victoria, y es que Dolce Ziggler, gracias a eso, pudo cubrir a un tendido Riddle. Eso sí, después del combate Dolce Ziggler, se acabó llevando el RKO de Randy Orton. Tras ser ignorado por Biggie al principio de la noche, Kevin Owens trató de refugiarse hablando con Rey Mysterio. Pero este estaba completamente centrado en el combate que tendría su hijo a continuación, y tampoco le hizo demasiado caso al pobre de Kevin Owens, un completo incomprendido, panas. Adam Pearce citaba a los Mysterio en el ring para darles una noticia. Y es que el pelado parece que está con Root en esta guerra de marcas de Survival Series, y dice que no puede permitir que todo su equipo sea ex campeones mundiales de la WWE, excepto Dominic Mysterio. Y es por eso que en el día de ayer le iba a poner una prueba, y vaya prueba, panas. Porque regresaba la opción también desde Crown Jewel, el bueno de Bobby Lashley, y el ganador de este combate formaría parte de ese equipo masculino de Root en Survival Series. Creo que Bobby Lashley, a partir de ayer, se deja de llamar el Todopoderoso para llamarse el Destroza Hijos. Pues primero con el hijo de Goldberg, y ahora con el hijo de Rey Mysterio. El combate iba a ser como una partida de videojuego en dificultad principiante, o sea, Bobby Lashley hizo de Dominic lo que le dio la real gana. Y como es obvio, chicos, y por más que el combate se alargase, era inevitable la derrota de Dominic Mysterio. Y es que Bobby Lashley le hizo rendir con ese hardlock para ocupar su lugar en el equipo de Root en Survival Series. Segunda semana consecutiva viendo a Shaq Gable en un combate, y eso siempre es una buena noticia. Parece que la Alpha Academy tendrá una breve rivalidad con Biggie, al menos hasta Survival Series. No me desagrada para nada la idea de ver a Otis contra el campeón de la WWE. Siempre he dicho que este nuevo Otis, acompañado por Shaq Gable, está siendo muy poco aprovechado. Y es algo que podría ocurrir perfectamente en el próximo programa de Root, ya que tras un breve pero intenso combate, el campeón Biggie logró llevarse la victoria. Y tras esto, Otis subió al cuadrilátero para encarar al campeón, y a mí la verdad me apetece bastante ver esta lucha entre los dos últimos ganadores del Morning The Bang Ladder Match. Kevin Owens seguía buscando amistades en el backstage. Esta ocasión se encuentra con Art Truth, el primero de todos en hacerlo un poquito de caso. Aunque finalmente fue Kevin Owens el que se cansó de escuchar historia. Nos enfocaban al vestuario de las chicas, donde Sonya Deville anuncia una fatal five-way para determinar la próxima aspirante al título de Becky Lynch. Vemos que Doudrop, Dana Brooke y Nikki Ash están bastante molestas, ya que no forman parte de ese equipo femenino de Root. Todo acabaría en una discusión, todas con todas, un auténtico caos, pero vaya, que las cinco luchadoras que forman el equipo femenino de Root se enfrentarían más tarde. Y a continuación vemos a Rey Mysterio, quien está siendo entrevistado en la enfermería mientras su hijo se está recuperando, y cuestiona la integridad de Adam Pearce por haber tomado esa decisión de enfrentar a Dominic contra Bobby Lashley. Cuando los Mysterio no se dan cuenta, aparece Austin Theory por la espalda para tomarse un selfie. A continuación tendríamos el segmento más interesante por el título 24-7 que hemos tenido mucho tiempo, vaya. Y es que por fin tendríamos esos 20 cambios por combate, ¿no?, que le dan la esencia, la magia a este campeonato. La lucha oficial sería entre Reggie y Drake Maverick, este último se llevaría al campeonato, al cual Akira Tozawa se lo arrebataría rápidamente. Pero es que al japonés tampoco le duró mucho la alegría, porque Corey Graves desde la mesa de comentarios se convirtió en nuevo campeón, para perderlo posteriormente con su compañero Byron Saxton, y finalmente sería Reggie quien se marcha con ese campeonato en sus manos. Llegábamos ahora al Premain Event de la noche, esa lucha a cinco esquinas para determinar la próxima aspirante al título femenino de Becky Lynch. Bien, por cierto, estuvo presente en la mesa de comentarios. Las participantes, como sabemos, serían Bianca Belair, Liv Morgan, Carmela, Celina Vega y Rhea Ripley. Hablando un poquito de cada una de ellas, creo que se vio una gran superioridad por parte de Bianca y de Rhea Ripley. El combate en muchas ocasiones se centró en ellas dos, y es que fueron las finalistas del último Royal Rumble Match, y estoy seguro de que ahora que están en la misma marca, en un momento u otro, se acabarán encontrando sus caminos. Sin duda son dos de las luchadoras que liderarán la división femenina en los próximos años. Hablando de Liv Morgan, para muchos la favorita y quien finalmente se llevó el combate, creo que no tuvo su mejor lucha, estuvo desaparecida, era su momento para brillar y creo que no lo consiguió. Y por último, Carmela y Celina Vega, como es obvio, estuvieron aliadas. Al fin y al cabo eran las heels del combate, aunque tampoco dudaron en atacarse cuando la ocasión lo pedía, ¿eh? El final sería otro robo magistral a Bianca Belair, quien ya tenía la victoria, pero Doudrop interfirió en el combate, ¿no? Con esos celos, esa envidia de Bianca, para atacarla y dejarla incapacitada para seguir peleando. Liv Morgan aprovechó esto para cubrir por sorpresa a Carmela y poder vengarse de todas sus derrotas. Tras la lucha tendría un careo con la campeona encima de la mesa de comentarios y veremos a ver ahora cómo termina este feudo. Y ahora sí, para ser el turno del último combate de la noche, el main event protagonizado por Seth Rollins y Kevin Owens con Biggie en la mesa de comentarios también. Kevin Owens salía furioso, enfadado, desesperado al combate, ya que se estuvo sintiendo ignorado, incomprendido durante toda la noche por parte de todo el roster y sumado a eso, pues las ganas que ya le tenía a Seth Rollins. La lucha, la verdad, resultó bastante entretenida, ¿no? Siendo Seth Rollins y Kevin Owens, era imposible de que no lo fuese. Aún así, creo que ambos han tenido luchas mejores. No ha sido para mí mi favorita, ni mucho menos. Y sobre todo, creo que el final fue bastante ridículo, aunque le daría sentido a la explosión de Kevin Owens. Ya que todo terminaría por conteo de 10, donde Owens caía derrotado por Seth Rollins y fruto de esa rabia, de esa frustración, atacó con todo a Biggie haciendo su tour heel. Kevin Owens en este show se cansó de ser buena onda para cerrar por completo este programa de Monday Night Raw. Una semana más, Monday Night Raw vuelve a sorprender y es que sigue cumpliendo con sus programas. Creo que no ha sido un show excelente, ni notable alto tampoco, pero creo que en todas sus facetas ha cumplido más o menos combates entretenido, con sentido sobre todo, que es algo que Raw no tenía en mucho tiempo. Y yo le voy a dar cerca de un notable bajo, yo creo que entre un 6, 6 y medio se va a quedar la nota. A mí me ha gustado, sin ser nada del otro mundo, pero ha cumplido. Y yo ya con eso, siendo Raw, estoy más que satisfecho. Por mi parte, panas, dejo el vídeo por aquí. Espero de corazón que os haya gustado, deseando de leer en los comentarios vuestra nota, vuestra opinión de todo lo sucedido en el día de ayer en Monday Night Raw. También te voy a pedir que si todavía no estás suscrito al canal, te suscribas, que no te olvides de activar la campana, más que nada, para que YouTube te notifique de cuando subo un nuevo vídeo o cuando empiezo un nuevo directo. Y también si dejas un fuerte like, es tan solo un clic, a mí me ayudas muchísimo a seguir creciendo. Y si quieres apoyar mi contenido todavía de una forma más directa, puedes convertirte en miembro, en patrocinador del canal. En la descripción tienes un enlace para hacerlo directamente, donde puedes también revisar las ventajas que incluye los diferentes niveles de la membresía del canal. Entre ellas, por supuesto, sorteos tremendos todos los meses. Además de otras muchas más, te recomiendo que si te gusta mi contenido, lo consumes frecuentemente y quieres apoyarlo a que puedas ir haciéndolo todos los días, pues le eches un vistazo. De corazón, chicos, muchísimas gracias a todos aquellos que aparecéis en pantalla. Y ahora sí, pues no me voy, pero nos vemos mañana con más contenido aquí en vuestro canal favorito de W en español. Si te has quedado con ganas de ver más vídeos del canal, no te preocupes, que aquí te tengo otro a punto que te va a encantar. Y como dije antes, si todavía no estás suscrito, dale click a este botón para no perderte nada de lo que subo. Y sin más, chicos, que tengáis un muy buen día. Un saludete y adiós. Un saludete y adiós.